Que venga una cuequita pa' toda la chanada de salto Cacero arriba al oeste, cerca de la loma Hay una casa agreste, que es la casona Hay una casa agreste, que es la casona China dodosa que llega, changos para cantar El patio criollo se alega, la luna sale a bailar Se alegra la noche salteña, la casona del molino Quiero bailar con mi dueña y que no me falte el vino Quiero bailar con mi dueña y que no me falte el vino Atrásito de la loma se oculta la luna Quiero cantarte casona, porque el aire te perfuma Quiero cantarte casona, porque el aire te perfuma Si llegas a Santa, viajero, tienes que visitar La casona del molino y nunca lo olvidarás Se alegra la noche salteña, la casona del molino Quiero bailar con mi dueña y que no me falte el vino Quiero bailar con mi dueña y que no me falte el vino